Un, dos. La, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, do, si, la. Ok, ok, bienvenidos a esta sesión de solfeo en la tonalidad de re menor con la canción Noches de Hungría. Antes de comenzar ustedes se preguntarán por qué repetimos los primeros dos renglones, recuerden que en la música a cada renglón le decimos un sistema, y es porque aquí tenemos un símbolo llamado barras de repetición, la cual me lleva a repetir toda la obra desde el principio, o pues en el caso de que exista otro símbolo aquí atrás, que tenga también puntillos de repetición, pues me hace repetir desde donde yo encuentre ese símbolo, ok. Algo importante antes de hacer el solfeo de una canción es intentar entonar la escala, así que vamos a entonar la escala de re menor, esto sería la nota re, y dice así, 3, va, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, perfecto. Y mi oído ya está posicionado, ya está, digamos, en tonalidad, entonces ahora sí me permite entonar esta canción y leerla. Vamos a comenzar a leerla en un ritmo de 50, sin embargo aquí aparece un ritmo de 184, que es la velocidad que sugiere aquí el transcriptor, debe ser la velocidad real, pero pues cuando empezamos a leer una partitura hay que empezar lento, ok. Así que vamos a leerla, vamos de nuevo, todo, vamos a repetir desde acá, ¿listo? Así que esto dice así, mi gente. Un momento, listo. Y dice, un, dos, y se fue. La, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, do, si, la. La la. La sol la do si la la. La sol la do si la la. Si la sol pa mi re. La do si la. Re do re. Do si la sola si la. Re, do, re, re, do, re, do, re, mi, do, silencio. La, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la. Si, la, sol, fa, mi, re, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, re, la, la, sol, la. Sol, fa, sol, la, 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 sol, la Mi, 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 re, do, re, mi, la, sol, la, si, la, sol, la, sol, la, fa, mi, re. Excelente, aquí hay un símbolo que dice da capo al coda, ¿qué quiere decir da capo al coda? Desde el inicio hasta la coda, ¿listo? ¿Cuál es la coda? Este símbolo que vemos acá. Ahora, después de que llegamos por segunda vez, o sea, leemos toda la obra desde el comienzo, da capo, que significa desde la cabeza hasta la coda, saltamos desde aquí hasta la coda real, que es esta. ¿Qué significa coda? Final o cola de la canción, ¿listo? La cola de la canción. Generalmente es un fragmento de la obra que está aparte, o sea, que está, digamos, fuera de la continuidad que trae la partitura, y miren que aquí se rompe esa continuidad y nos mandan es al principio a repetir toda la obra, ¿sí? Otra cuestión importante es la armadura de clave. ¿Qué es la armadura de clave? La alteración que aparece aquí justo al lado de la clave, ¿sí? Esa alteración yo debo interpretarla, por ejemplo, ahí está ubicada en un si bemol, por lo tanto, cualquier si que yo me encuentre debe ser la nota de si bemol, ¿ok? Por ejemplo, si en este caso este es otro si bemol, ¿ok? Así que cualquier si que yo me encuentre en esta partitura debo tocarlo o hacerlo bemol. Otra cuestión importante de esta partitura es, bueno, y de leer partitura en general, es que primero leemos a una velocidad lenta para acostumbrarnos, pero luego hay que aumentar la velocidad, ¿ok? Pero antes quiero hacer un paréntesis e invitarte a que descargues aquí en la descripción mi libro domina las partituras en siete pasos. En este libro vas a encontrar todos estos elementos musicales de los que te estoy hablando y muchos más, lo cual te va a ayudar a leer mejor las partituras y a dominar las partituras más fácilmente. Así que aquí en la descripción del video encuentras el enlace para descargarlo. Ok, vamos a leer ahora la partitura, pero más rápido, ¿listo? Vamos a aumentar la velocidad a sesenta, o sea, diez punticos más arriba. Esta es la nueva velocidad, ¿listo? Así que prepárate porque esto dice así. Un, dos y se fue. La, 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 sol, la, dos y la, 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 sol, la, dos y la, 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 sol, la, dos y la, 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 sol, fa, mi, re. La, 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 do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, fa, mi, re. La, do, si, la, re, do, re, do, si, la, sol, la, si, la, re, do, re, do, re, mi, do, la, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, re, la, la, sol, 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 la, sol Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Do, La, Sol, Fa. Re, 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 Do, Si, Do, Re, Mi, 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 Re, Do, Re, Mi, La, Sol, La, Si, La. Vamos a la coda. Sol, La, Sol, La, Fa, Mi, Re, Re. Ok, ahí lo hicimos como si fuera la segunda leída, o sea, la segunda pasada a toda la pieza musical. Algo importante que de pronto no les había dicho era, cuando veamos dos notas que están sonando simultáneamente, como estas de por acá, o sea, que son dos notas a la vez, leemos la de arriba, ¿listo? La de la nota superior toma mayor relevancia. Entonces, aquí tengo un Do sostenido y un Mi. En este caso, cuando yo estoy solfeando la partitura, leo únicamente la de arriba. Pero si yo estoy en un piano, en una guitarra, o en un instrumento armónico, o sea, que me permite hacer dos o más sonidos a la vez simultáneamente, pues yo sí puedo interpretar esto, incluso puedo meterle más notas si quiero, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el instrumento me da la capacidad. ¿Por qué no lo hago con la voz? Porque mi voz solo puede hacer una nota a la vez. Recuerdo en la universidad que hacíamos canciones a dos voces, entonces había un compañero o compañera que hacía la voz de abajo, cuando yo hablo de voz de abajo, estoy hablando de las notas que hay aquí por debajo de este Mi, ¿cierto? Y el otro compañero o compañera realizaba las notas de arriba, o sea, haciendo que esto suene a dos voces. Si yo lo toco, por ejemplo, aquí en el piano, escuchen cómo suenan estas voces, estos dos compases a la vez. Tres... voy a poner metrónomo y dice... Tres... va... Voy a repetir varias veces este compás. Sol, la, si, si... Sol, estoy leyendo la voz de abajo. Si bemol, si natural, sol sostenido, la, si, si... Sol, la, si, si... Si, entonces esto es importante también aprenderlo y practicarlo. Vamos a leerlo una vez más a una velocidad superior. Recuerda que la clave de la maestría en algo es la repetición, repetición enfocada. Así que espero que estés disfrutando esta clase. Recuerda descargar mi libro, Siete Pasos para Dominar las Partituras, aquí abajo en la descripción del video. Y bueno, vamos a darle, darle, átomos, listo. Dice así, vamos de nuevo. Oh, ah, bueno, voy a subirle más velocidad, ¿sí? Ustedes, si necesitan repasar, pausan el video, vayan atrás, repasan y vamos adelante. Y dice así en setenta y dice... Y se fue. La, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, do, si, la. La, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, do, si, la. Re, do, re, do, si, la, sol, la, si, la. Re, do, re, re, do, re, do, re, mi, do. Vamos. La, 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 sol, la, do, si, la, la. La, sol, la, do, si, la, la. Si, la, sol, fa, mi, re, la, si, do, re. Mi, fa, sol, la, sol, la, si, la. Sol, la, sol, la, sol, la, re, la, la. Sol, perdón, me quedé. Sol, fa, sol, la, sol. Fa, sol, fa, sol, fa, sol, do, la. Sol, fa. Voy a leerla abajo. Fa, sol, sol, la, re, do, si, do, re. Sol, la, si, si, mi, re, do, re, mi. La, me quedé otra vez. Sol, la, si, la. Sol, la, sol, la, fa, mi, re. Y repite toda, capo, ran, tan, listo. Vamos a leerla una última vez en noventa. O sea, la mitad de la velocidad. Ah, bueno, no, mentiras. Esta será la velocidad real en noventa. La, 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 sol, la, dos, si, la, la. Así que preparada. Si dice, un, dos, y se, la, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, do, si, la. La, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, do, si, la, re, do, re, do, si, la, sol, la, si, la. Re, do, re, re, do, re, do, re, mi, do La, 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 sol, la, do, si, la, 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 sol, la, do, si, la, la, si, la, sol, fa, mi, re, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, la, sol, la, sol, la, sol, la, re, la, sol Sol, Fa, Sol La, Sol Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol Do, La, Sol, Fa Re, 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 Re Re, Do, Si, Do, Re Mi, 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 Mi Mi, Re, Do, Re, Mi La, Sol, La, Si, La Sola, sola, fa, mi, re, al final Un, dos, e Excelente mi gente, si llegaste hasta aquí Déjame tu comentario, cuéntame, del uno al cien Siendo uno, no pude leer nada Y siendo cien, lo leí perfecto ¿Qué calificación te pondrías? Ponme aquí en los comentarios Cómo te fue en esta lectura Espero que te haya gustado Si quieres que suba más videos de estos Por favor, coméntame aquí ¿Qué canción te gustaría? Voy a seguir subiendo estos videos Porque de verdad, que nos ayudan mucho Recuerda suscribirte a mi canal Por aquí te recuerdo Descarga mi guía gratuita Domina las partituras en siete pasos Totalmente gratis Simplemente me debes dejar tu correo Por supuesto que te voy a mandar correo Información Más adelante te voy a ofrecer mis cursos Pues de eso se trata Un ganar, ganar entre todos Así que muchas gracias, baby Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Baby Muy bien.